La zona del Lufre es muy linda. Se puede caminar mucho, para todos lados. Y ahí está la calle Sete Honore que me encantó por sus locales y barcitos bien parisinos. Aunque las más lindas avenidas son la Yorchube y la Montaigne, el resto Rukme salvo con sus milanesas. Los chicos si no no tenían nada que les gustase. Escribir cuatro emails simplemente para solicitar que mi habitación tuviera balcones, dentro de la categoría de habitación que había pagado. Y hasta que no llegué no me lo confirmaron, era un lunes y el hotel estaba casi vacío. Podrían haberme lo confirmado antes, pero no quisiera. Muy bien. Muy buena ubicación. Excelente la atención del personal. Muy amables y cálidos todos. Desde el front hasta el señor del desayuno. La habitación, suite premier en el séptimo piso, muy cómoda. Si tengo que mercar algo, la ciudad me pareció sucia. No me la acordaba así. Es decir, está la diferencia entre un lugar nuevo, Miami, a un lugar primer mundo, pero primero en el tiempo de construcción. Que no se modernizo tal como imaginaria. Ubicación. La cama muy confortable. Desayuno con horario amplio y una calidad excelente. Siempre hay bebidas disponibles en la sala y hasta las 18 horas ofrecen zumos, cafés y dulces. Esta habitación, suite premier, era chica, el baño también. Sin embargo en la segunda estadia, de siete noches, también con una suite premier, la habitación fue bárbaro. Todavía no encuentro explicación y me condiciona para la próxima vez. ¡Suscríbete al canal!